Un nuevo accidente en la carretera Cochabamba-Oruro en luta a por lo menos sus siete familias. Se ha conocido en horas de la tarde que una treintena de personas resultó heridas. Sin embargo, más tarde se han conocido que diez de estas personas están grandes. En el Hospital Esperanza hemos recibido seis pacientes de diferentes edades. La señora Silvia Flores de 21 años, la señora Julia Alegre Choque de 43 años, Rita Quispe de 24 años, Delia Orozco de 77 años, Delma Lizado de 25 años y Teresa Choque de 64 años. Dentro de los diagnósticos, todos los diagnósticos de todos los pacientes son de politraumatizados. Es decir, se encuentran más de una fractura en cada uno de los pacientes y tenemos una paciente que va a ser ingresada a terapia intensiva en el cuadro delicado. Además que la ambulancia de nuestra institución al ir a recoger a uno de los pacientes en el camino de venir allá al retornar, el paciente falleció.